Y voy a presentar también a Daniel Fava, que bueno, es un prestigioso periodista deportivo. ¡Bravo, Daniel! Me encanta que estés acá. Gracias por la invitación. Está conventura ahora. Continúa, Florcita, vos. Hermoso. Chicos, lo que les venía diciendo era que todo lo que está sucediendo con Depol, con las cartas de documento, con el tema de llevar a juicio a Cami Holmes, que va a tener que hacer, digo, claramente va a ser citada a tribunales. La gente quizás pensaba o especulaba, sabíamos del mal momento que estaba viviendo ella, porque ayer no me acordó quién lo había contado, que está como triste. Igual, hablando con Descalzi acá, me dice que el miércoles estuvo en un evento. Entonces yo digo, si el miércoles estuvo acá, ya se fue a Buenos Aires, la verdad que ahora voy a investigar a ver si nos sigue acá en Punta del Este para quizás poder hablar con ella. ¿Se acuerdan que yo hablé con ella en la fiesta de Paraty? Sí, vos sabés, ¿no? Es una muy buena onda, me escribí muchas veces. Pero déjame que termine, que te quiero agregar algo de lo que está sucediendo con Depol en Europa. Sí. Porque muchas personas especulaban, decían, bueno, el mal momento Depol, deportivamente, ahora va a hablar Fava seguramente, que sabe muchísimo más que yo, pero tengo que decir que contra cualquier especulación se lo vio ayer, justamente con Tini Stoessel y un asistente que lleva bolsas, porque estuvieron comprando, se compraron absolutamente todo. O sea, si yo le doy, la verdad que, digo, nombrar la cifra sería obsceno, pero estuvieron, como yo les decía, en Prada, en Gucci, en una marca que se llama Offwise, que tiene unas cosas tremendas, divinas, pero carísimas, y que estaba muy simpático, y sacaba fotos con muchísimas gentes. Entonces, la verdad que lo que está sucediendo en este momento no le afecta tanto, sabiendo que también hoy no es el cumpleaños de la hija que contaba ayer Karina. Sí, de Francesca, ¿no? Sí, la nena. Francesca. Francesca. Flor, lo que te quería decir, que agrego a lo que vos decís, el mega shopping, que estabas contando, que la noche cumplió 28 años Nati Peluso. Y tengo foto. Claro, cumplió 28 años Nati Peluso ayer, una diosa argentina que vive en España hace mucho, y Depol y Tini estuvieron ahí cantando karaoke. Entonces, claro, mucha gente, como él, después lo va a decir Fava, esa parte importante, se habla tanto de las lesiones, de Poli y demás, de repente verlo cantando el karaoke con Tini, en la fiesta de Nati Peluso, llamó la atención, porque el micrófono está en lo que ha sido, y esta mañana, fíjate vos, viernes, Fede de Lía, que está en Europa, simulador que hay, está con toda su familia, y gracias a un periodista consiguió ir a visitar el entrenamiento del Atlético de Madrid, el domingo se enfrenta al Barça, Fava Contala. Y la historia es que estaba ahí, por supuesto, Angelito Correa, Cholo Simeone, todos felices, el francés, de pelo rosa, y estaba Depol. Ah, estaba. Se sacó la foto, o sea, se habrá acostado tarde, cantó su karaoke, pero hoy a la mañana estaba en la entidad, quiero aclarar solo eso. Claro, porque le contamos a la gente que ellos están en temporada alta, porque en general los mundiales no se juegan en estas fechas que se jugaron, entonces, digo, ellos terminaron el mundial y muchos tuvieron que volver a sus clubes a entrenar fuerte, porque están en temporada, te lo puede decir Fava claramente lo que está pasando, pero a mí lo que me llama la atención, digo, al margen de cualquier especulación que uno podía creer, digo, estos, los dimes y directes que tuvieron con su ex mujer, y el tema de ir a juicio con todo lo que eso implica, ¿no? Llevar a juicio a su ex mujer, digo, los ánimos pueden estar para abajo, pero no, él está pasando la bomba, claramente es lo que le dice a su entorno, que le dice a muchísima gente, digo, se ganaron la Copa del Mundo, quiere disfrutar el momento con su novia, y lo quiere vivir así, como lo está haciendo, subiendo video, bailando, pasando la bomba, y es lo que está, de fiesta, pero ¿está mal? Les pregunto. No sé lo que se hubiera merecido dos meses de vacaciones. Lo puede responder Fava, porque en el mundo del fútbol por ahí sí está mal, no lo sé. Mirá, si hay algo que detestan los técnicos de fútbol, es que los jugadores que ellos dirigen salgan con vedettes o con gente del espectáculo, eso lo odian, no lo toleran. Han muerto entonces. Y más el Cholo Simeone, que es un obsesivo. El Cholo no nos puede decir nada, el Cholo salió con Carolina Baldini, una modelo. No, y la otra época. La otra época, la mujer también, una esposa. Pero en cuántos líos lo viste al Cholo Simeone casado. Los líos del Cholo Simeone vinieron cuando se separó y no los hizo él, los hizo la mujer, ¿no? O sea, porque trascendieron muchas cosas que sucedieron después de la separación. Ahora, el Cholo Simeone es un tipo que toma agua mineral en la cela y se acuesta a las 10 de la noche, ¿eh? Toda la vida fue así. Sí, igual voy a sumar a lo que dice Fava, que claramente me parece que lo que no le gusta son los escándalos mediáticos. La exposición. Vamos acordando lo que sucedió el año pasado. La exposición, lo que sucedió el año pasado en LAM, ¿se acuerdan que estuvo la Chola? Sí, que fue un escándalo. Y ni siquiera lo había, lo nombró como ingenuamente y le mandó una carta de documento, ¿se acuerdan? Simeone, a lo largo de su carrera, primero como jugador y después como técnico, él no quiere escándalos. ¿Y qué pasa? Además de Paul, deportivamente, futbolísticamente, la verdad, no rindió nunca en el Atlético de Madrid. El Atlético lo compró, gastó mucho dinero y de Paul, todo lo bien que juega en la selección, no lo juega en el Atlético de Madrid. Bueno, futbolístico, yo te hablo de futbolístico. ¿Es que no lo ponen? Sí, sí, sí. Fava, perdón. Sí. Pero si no lo ponen, ¿cómo va a jugar? Bueno, pero no lo ponen, Flor, porque él no rinde. Porque yo no conozco ningún técnico del mundo que tenga un buen jugador, que la rompa, que juegue bárbaro. Si no le dan la chance, yo entiendo lo que vos decís. Se la dieron, ¿eh? Si no le dan la chance, y bueno, pero el pibe puede tener un mal día, o dos partidos que no juega del todo bien. Digo, si le dan la chance y puede jugar, vos sabés que un jugador de fútbol que no juega todos los partidos, pierde también su capacidad. Correcto, pero son clubes muy importantes. Pagan mucha plata, son todos figuras, tienen 30 jugadores de elite. Y bueno... Pero Daniel, decime, en el contrato, ¿no le figura a ellos determinadas reglas, por ejemplo, acostarse a determinada hora, no salir, no tomar alcohol, esas cosas? Bueno, o sea, sí, como no andar en moto de agua, no andar en moto de calle, hay una serie de requisitos. Pero él ya tuvo un incidente con Simeone porque él le mintió. Exacto, cuando fue a Miami. Claro, cuando los jugadores, los compañeros de él, Molina, Ángel Correa, luego de jugar con la selección, vuelven a Madrid, él se va a Miami. Pero no juzgo eso. Está bien, en su vida. Yo hablo de lo deportivo. Lo que pasa acá, y vos creo que lo vas a saber decir mejor, es que le estén poniendo el mote de que sale de joda. Porque eso para un jugador de fútbol es letal. Yo no sé si le ponen el mote que sale de joda, que está en otra. Claro. Yo siento, no sé, no lo conozco, pero siento que le gustó mucho la cámara. Sí. Bueno, perdón. Yo no lo conocía antes. Yo agarramos, ustedes, ¿no? Que están todo el día con esto, son especialistas. Vamos, salimos a la calle, decimos de Paul, ¿qué es lo primero que te dicen? Tini. Total. Y no, fútbol me tenés que decir. ¿Te puedo preguntar algo? Yo hablo del jugador de fútbol, claro. La realidad es que cuando llegaron del Mundial, lo sirvaron en la cancha. El problema son... A él, no a Correa. Eran tres y lo sirvieron a él. Son fanáticos, los fanáticos del Atlético de Madrid, se sabe que... No lo quieren. ...quieren que no esté más en el club. El rumor es que en junio lo transfieren. ¿Vos sabés algo a dónde y cómo? Yo creo que la etapa de él en el Atlético de Madrid está terminada. Primero porque casi no juega. O sea, entonces, hay una realidad que es, de Paul no juega en el Atlético de Madrid. Y después, ¿por qué en junio y no ahora? Porque el mercado de pases fuerte en Europa es a mitad de año. Ahora están compitiendo. No lo van a echar ahora porque quedaría... Sí, pero también, Chico, quiero saber a dónde va a tener que viajar Tini. Digo... Ah, bueno, eso no... Claro, a mí lo que me pasa... Hay que ver quién lo quiere. Digo, viendo lo que le sucede a Paul, digo, Fava seguramente va a estar de acuerdo con esto. El tema del fútbol es un sacerdocio también. La gente tiene que entender que estos chicos están concentrados muchos días. Que juegan todas las semanas. Que la verdad son pocos los días que tienen de ocio o de salida en general. Y me parece que lo que no les gusta en general a los técnicos es... Digo, ¿cuántos años tiene de Paul? Eh, veintiocho. Veintiocho. ¿Quieren salir? Digo, todo lo que no salieron desde más chiquitos, digo, ahora con plata, con dinero, con fortuna, con una novia joven. Quieren salir, quieren vivir la vida, quieren hacer lo que hacen en general los muchachos de su edad. O sea, pero claro, quizás para la afuera no está bien visto y después es lo que contaba Laura Ufa, que quizás con toda la exposición que tuvo, o las cosas que se decían de que estaba siguiendo a su novia o no, no le juegan, no tiene como buena imagen. Pero yo creo que, digo, les pregunto a ustedes, él como jugador, después de llegar a un club ganador de la Copa del Mundo, ¿no llega con otro backup? No llega, digo, también nos puede estar como diciendo, bueno, ahora, hola, hello, porque nosotros pueden ser muy buenos, pero no tienen la Copa. Pero a ver. ¿Cuántas Copas te has tenido? O sea, hello, acá, hola, acá tengo las tres estrellas. Vamos a ver cuántos tienen. A los ejemplos concretos, de Paul, en la selección argentina es titular indiscutido campeón del mundo. Yo creo que no hay más que eso, o sea, llegó a lo máximo de Paul. Claro. Ser campeón del mundo es para pocos. Ahora bien, en el Atlético de Madrid no juega bien y no es titular. ¿Pero no quieren el mercado del fútbol a de Paul? Yo creo que va a tener mercado, pero pará, de Paul venía del Udinese, tampoco venía de la elite del fútbol. ¿Y a dónde lo ves jugando, de Paul, si no es el Atlético de Madrid? Porque imagino que un jugador de elite como de Paul tiene que tener un buen club. Se llama la cueva del gato. Va a seguir en un buen club, pero no uno mejor que el Atlético de Madrid. Y la pelea con Camila, con la exmujer, eso lo perjudica. Yo creo que lo perjudica en lo que piensa Simeone de un futbolista. Simeone, vos fijate los hijos de Simeone, lo que son, comen ensalada, carne... Son tipo Ronaldo. Son tipo Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Son tipos que nacieron y viven para el fútbol. Yo conviví con Simeone un año mientras Simeone dirigía a San Lorenzo. Nos toca una pretemporada. Simeone despierta un carisma, porque él tiene mucha contagia. Íbamos caminando los dos por Aeroparque y él me hablaba de fútbol. Y disciplina tiene. Disciplina de fútbol. Aeroparque, las mujeres, vieron que tiene como un vidrio entre el embarque y donde se toma... Se paraban para verlo, porque Simeone impone estar al lado de Simeone. Tiene un lomo, tiene una presencia. Y él me hablaba de fútbol. Le digo, Cholo, te están mirando. Me escuchás, me dice. Te estoy hablando de fútbol. Todo el día habla de fútbol. Vive para el fútbol. Lo único que quiere hablar es de fútbol. Y un chico que está donde está, que a los 25 años ya tiene 10 palos verdes en el banco. Le echa la vida, claro. Que se enganchó a una de las chicas más famosas de la Argentina. Y capaz que quiere otra cosa. Claro, también puede ser. Ahora, yo le digo a Depol y a todos los que transitan por ese camino. 10 años dura la carrera un futbolista. Si vos, 4, los dedicás al show, mucho show, pero poco fútbol. A lo mejor se dedica a ser la actora ahora. Pero repito, es raro estar hablando de esto porque campeón del mundo es Depol. Titular en la selección argentina. No hay nada más. O sea, ganaron 25 jugadores en el 78, 25 en el 86, 25 ahora. O sea, es la elite de Depol del fútbol argentino. Pero bueno, indudablemente, el Cholo no lo quiere. No. Sí, yo creo que vamos a tener que esperar a ver qué sucede en esta temporada. Claro. ¿No? Vamos a tener que esperar a ver qué sucede. A ver si es titular y si puede demostrar en la cancha todo lo que demostró en este mundial que nos dio tantas alegrías. Sí, en los partidos que juegan. Muchos de los que hablan de los especialistas, sí, hablan de eso. Claro, si en los partidos que le toque jugar levanta, bueno, cambiará de cuadro de situación. Hoy está afuera a mitad de año. Gracias, Daniel. Por favor, gracias por la invitación. Muy concreto. Muy claro. Sí, sí, sí. Flor, vamos a vos. Sí. No, sí, muy, muy, pero viste, si sos del pueblo que estás escuchando, te digo, no sé, te deprimís. Pero yo la verdad que creo que a los futbolísticos le queda tiempo. Yo creo que le queda, todavía tiene un futuro enorme. Un futuro enorme, es un pibe con ganas, pero también que quieren vivir la vida, que quieren disfrutar. Y creo que después de todo lo que le sucedió en este año, con muchísimas presiones, que fue lo que trascendió de las chats y las comunicaciones que tuvo con su ex en este momento, quiere disfrutar, quiere disfrutar de este noviazgo, quiere disfrutar de la vida y lo está demostrando, ¿no? Porque ayer, la verdad que las demostraciones de amor pública eran enormes, enormes en el local. Digo, estaban a los besos y no saben lo que gastaron. Fue tremendo, pero están así disfrutando y viviendo este amor así a los cuatro vientos. Claro, imagínense que el tema de tener las tres estrellas también como que le saca un peso de encima, ¿no? Claro, vos sabés, Flor, que te iba a comentar que yo vi un posteo de Camila, que por lo menos estaba en Punta del Este, que se... ¿Viste la gotita? Sí, el regamento. Mostró que se le explotó en la mano el... El pomito. El pomito de la gotita. Y bueno, así que no sé si está viniendo en Argentina o no. No, ella ya volvió. Igual la escuchaba a Flor contando que me encantaría saber la cifra y pensaba, cumpleaños tu hija, entiendo la juventud, entiendo los millones, entiendo que debe estar mareado porque él tuvo otra vida y hoy tenerlo todo. Ahora digo, te perdés el cumpleaños de tu hija, que son momentos que no se recuperan. Por estar con un amor que es tu amor... Pero si está trabajando. ...que es tu amor del presente. Me parece que no hay nada que pague. No sé, capaz, lo digo desde mí, desde mi percepción, el cumpleaños de tu hija vale más que cualquier zapato, cartera y tu amor. No puede viajar, Dani. No puede viajar porque tiene un contrato que cumplir. Está bien, hace que la mamá de tus hijos te la lleve. Bueno, se hizo eso. Ellos tienen un acuerdo que cada 45 días... Y luego va a haber en marzo. 15 días, bueno. Estamos a la eternidad. Bueno, es el acuerdo, Laura, yo entiendo, pero es un acuerdo que se arregló entre dos abogados, parte de Paul Holmes. Después, bueno, uno puede pensar de otra manera, pero es así. Sí, lo que pasa es que acá lo que entran son muchísimas cosas, ¿no? Que tiene que ver con la familia, tiene que ver con las prioridades, tiene que ver con personas que económicamente están súper holgadas. O sea, podrían tomar un vuelo como nosotros nos tomamos el 60 para ir a los lados. Claro. A ese nivel. Entonces, de ese lugar uno lo puede llegar a cuestionar, pero quizás, claro, como personas jóvenes piensan de una manera diferente. No sabemos si quizás tuvo comunicación con la hija o no, pero claro, no hay nada como la presencia, no hay nada como el beso, no hay nada como el abrazo, no hay nada como el estar, ¿no? Físicamente. Pero bueno, también pensemos que son personas, digo, si uno se pone en la mente de un jugador, de estas personas que juegan a este nivel de élite, digo, tiene una vida totalmente distinta, porque se pierden cumpleaños, se pierden navidades, se pierden un montón de eventos importantes de la vida cotidiana que uno puede valorizar en general. Es verdad. Flor, me dice la señorita Solpi, que logró recuperar después de que Gonzalo Heredia la saluda. que tenés que disfrutar, me dijo, me está diciendo eso. No, no tengo que disfrutar, me tengo que disfrutar.